En bajas Hola gente de FILE HERRERA, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, hoy es un gran día para el Tigre y para mí porque le vamos a meter una cosa, una nueva modificación mecánica al carro ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner clutch en bronce y volante de inercia alivianado, ¿listo? Esto no le va a aumentar potencia al carro, pero sí le mejora como funcionalidad para que esos 24 caballos de potencia que tiene de más a la rueda se aprovechen mejor, ¿listo? Entonces, empecemos Obviamente esto lo hice investigando y siguiendo el consejo de nuestro amigo el Dios de los Autos Entonces si alguien está viendo este video, pues etiqueten al Dios de los Autos A ver si tiene razón en lo que hice con respecto al volante alivianado Lo del clutch sí tocaba hacerlo porque se va a gastar más rápido el embrague en asbesto Así que toca ponerlo en bronce para que sea más durable Ya que yo lo tengo el carro para un fin de competencia, ¿listo? Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción Con todos los videos sobre este auto, sobre este proyecto, este Nissan Sentra que he hecho Entonces ustedes lo miran, este carro obviamente se le han metido muchas cositas y mucho cariño Entonces ustedes lo miran y si les gusta, pues suscríben sin ningún compromiso Bueno, haciendo la prueba de manejo, primero de todo les voy a decir para qué sirve esta modificación Bueno, en teoría esta modificación lo que hace el volante liviano Lo que hace es 2 kilogramos más liviano, así como dije en el video Lo que hace es hacer que las revoluciones suban más rápido al acelerar Por ende vamos a reducir nuestro tiempo de 0 a 100 Y también nuestro cuarto de milla Esto al ser un kitiponga no es tan difícil, no hay que elaborar nada Simplemente es desinstalar algunas piezas para poder acceder fácilmente Entonces lo primero es quitar el intake y el filtro Luego de eso los muchachos de DC Performance se dedican a quitar las llantas de adelante Para poder acceder nuevamente fácilmente a la caja Luego de eso también te va a quitar los discos de frenos y caliper Para esto toca quitar los brazos axiales también y las tijeras del auto Toca desatornillarlas y quitar el respectivo guardabarros Siguiente toca quitar el clutch Simplemente para esto se quita la guaya de donde está agarrada Para que el clutch quede libre Pues obviamente hablo de lo que es la guaya en este momento Pues para poder liberar al hiprague Luego de quitar la caja Por otra parte hay que sacarle el aceite a la caja Porque se va a sacar Y seguramente sacándola Se irá Se podría haber una fuga de aceite Entonces para eso es mejor quitar el aceite previamente Mientras tanto los muchachos de DC Performance Siguen sacando el disco de freno Para poder acceder fácilmente al eje Y ya una vez quitados los frenos Se empieza a acceder al eje Luego de quitar todas las tijeras y brazos axiales Para poder quitar el disco de freno Y el caliper Ya se puede quitar el eje Para esto hay que quitarle una especie de seguro Una especie de tranque a presión que entra Y se le puede ya sacar el eje Para acceder ahora sí a la caja Pero antes de acceder a la caja Debemos de quitar los soportes de caja también Uno de los soportes de caja que va abajo Uno bien largo Finalmente para poder sacar la caja Obviamente como el arranque va anclado a la caja Toca quitar el arranque Y ahí sí se puede acceder a la caja ¿Cómo? Para quitar la caja debemos de usar Cuatro tuercas Perdón, debemos de quitar cuatro tuercas Y dos de atrás del seguro Para poder acceder a lo que es volante y clutch Y obviamente usamos una copa de 14 De tamaño 14 Luego de eso quitamos clutch y volante Aquí podemos ver el clutch y el volante antiguos Los cuales pesaban alrededor de unos 10 kilogramos Ahora el clutch nuevo y el volante nuevo van a pesar 8 kilogramos Nos ganamos 2 kilogramos ahí en movilidad Ahora ya con el clutch nuevo instalado Recordemos con los seis tornillos Y de copa 14 Los muchachos de DC Performance Se dedican a empezar a colocar la caja Y otra vez volver a instalar todo nuevamente Y bueno acá simplemente es armar Digo simplemente entre comillas Porque realmente esto es un trabajo que toma toda una tarde juicioso O pues más relajado todo un día Ya con la caja puesta se disponen a poner los seguros de los soportes de caja Nuevamente Después colocar el eje nuevamente Ahora volver a unir todos los brazos axiales y tijeras Para volver a colocar el disco de freno y el cáliper Obviamente todo debe ser colocado con mucho cuidado Porque estas piezas son vitales para la suspensión del carro Y a la hora de dar una curva muy rápido Una frenadura Obviamente estas piezas son las que aguantan todo el estrés Entonces hay que colocarlas con mucho cuidado Y muy bien apretadas Luego se coloca la tuerca principal Para unir eje y disco de freno junto con su cáliper Y bueno ya finalmente se le retorna el aceite a la caja También se vuelve y se coloca el arranque Se le vuelve a colocar la guaya del clutch Sus respectivos guardabarros Y ya es colocar simplemente las llantas Y como si no hubiera pasado nada señoras y señores Obviamente a falta de colocar el filtro y el intake En bajas Como se pueden dar cuenta el carro ahí sube más rápido las revoluciones Pero sacándolo de bajas No pierde, no se resbala tanto el embrague ¿Listo? Bueno eso por un lado Por el lado del volante Al acelerar se van a subir más rápido las revoluciones Y por ende vamos a reducir nuestro tiempo De 0 a 100 y el cuarto de milla Pero lo que yo estoy sintiendo al acelerarlo Es que cuando digamos estamos a 2000, 2500 revoluciones Le meto el acelerador y el carro responde más rápido Pero, pero en altas lo siento similar Ya habría que probarlo en el cuarto de milla Si en el cuarto de milla no bajamos el tiempo Es porque en altas no se siente la diferencia Y tendría sentido porque un volante pesado Obviamente si ya va impulsado No habría diferencia entre el volante liviano Y un volante más pesado No habría diferencia si el volante ya va impulsado Pero claro cuando vamos a 2000 revoluciones O algo así por minuto Pues obviamente el carro va a salir más rápido Porque es más fácil empujar ese volante Pero no se viene Habría que probarlo Bueno y ese fue el video El video del cambio de volante alivianado Vamos a ver si nuestro amigo el dios de los autos Tuvo razón Pues por ahora si lo siento Lo que les dije Pues ahorita en la prueba de manejo Que le hice Pero, pero bueno Vamos a ver si en el cuarto de milla En el tiempo del cuarto de milla Mejora o no mejora Y también en el 0 a 100 Sobre todo en el cuarto de milla Vamos a ver si mejora o no mejora El video que yo vi Fue el del dios de los autos El de como Modificaciones que le puedes hacer A un Nissan Sentra V13 A un Nissan Zuru Entonces pues bueno Vamos a ver si tiene razón Bueno pero antes de despedirme ¿Cuánto costó esto? Bueno esto lo hicimos en el taller DC Performance en Bogotá Que es el taller que pues Me tiene el carro como me lo tiene bien De rápido pues Pues para su categoría Lo que tiene Sin swap y sin turbo Pero si al mismo Votor hacele cositas Costó un millón trescientos mil Esto obviamente Fueron unas partes Que se trajeron De Estados Unidos Se mandó a importar No se mandó a alivianar El volante en el torno Ni nada de eso Se trajo de Estados Unidos Y el clutch También se trajo De Estados Unidos De un motor GA16 Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.